Hablemos de motores Ricardo Quiroz, Picaracho Ricardo, bueno, cuéntanos un poquitico ¿Cómo sintió la pista el día de hoy? Durísima, demasiado dura inclusive parte de los vehículos volcados y pegados ahí, se nos hizo bastante complicado el hit. ¿Aquí es donde la experiencia que ustedes tienen con muchos años de salir a reducir? Sí, sí, claro que sí, ahí es donde la experiencia hay que utilizarla al 100% pero nos va retrasando la carrera ¿verdad? Porque el que va adelante si logró ventaja, se nos fue El que logra sacar ventaja al principio El que logra sacar ventaja y se logró acomodar a la pista, ese va adelante Ahí vimos varios vehículos que salieron de la pista en el sector de la parte de arriba ahí, precisamente porque hay roces y el vehículo se fue, se conectó ahí Exactamente, sí, es otra Es inevitable los roces. Siento que la pista hoy está 100% para andar por los peraltes pero si se logró montar en el peralte quedó pegado Bueno, éxito, ¿cómo queda el segundo hit? ¿Cómo lo ven? Bueno, Iván, estamos bien, gracias a Dios el carro está bastante bien y vamos a ver qué nos depara Dios, ¿verdad? ¿El vehículo que ustedes andan? El 60 de Carlos Chávez ¿Vehículo? ¿Características del vehículo? Es un vehículo híbrido, seis cilindros Sí ¿Amoñado? Ah, sí, sí, es un mañoso Bueno, éxito papá y que ahora todo termine Igual, muchas gracias y gracias a ustedes por el apoyo que nos brindan acá que es importantísimo, es demasiado primero que son parte de nuestra familia y segundo que por medio de ustedes nos damos a conocer que gente no sabe ni qué estamos haciendo Hablemos de motores